¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por esperarnos, gracias por acompañarnos en Tene de Noche hasta la una de la mañana. Ahí con el repaso de algunas imágenes del día y con lo central que está pasando a esta hora. Sí, el viaje del presidente Alberto Fernández con Martín Guzmán. ¿Viste como las parejas que dicen después de una crisis hacemos un viaje a ver si salvamos la pareja? Bueno, esto es un poco la sensación de este viaje del presidente Fernández después de la peor semana que tuvo el ministro de Economía Martín Guzmán. Y en este viaje el presidente va a buscar un poco de aire, ¿no? Y esto lo han hecho muchos presidentes, esto de viajar al exterior buscando un poco de aire y de dejar algunos mensajes desde el exterior hacia la Argentina. Porque vos sabés que el presidente se vio ya con su par de Portugal, lo va a hacer ahora con el rey de España y con el presidente Pedro Sánchez. Y después viaja a Francia y termina el jueves con el presidente italiano y primero con el papa Francisco del Vaticano. Bueno, pero vos sabés que hoy hizo un comentario el presidente argentino en Europa que a mí me llamó mucho la atención porque dijo, te voy a leer textual, dijo que había que cambiar las reglas del sistema financiero global. Esto es lo que planteó en su viaje a Europa. Imagínate que llega el presidente argentino que tiene, digamos, la tercera inflación mundial, ¿no? O sea, Argentina hoy después de Venezuela y un país africano es el país que más inflación en el planeta, en el mundo entero tiene. Imagínate que vaya a dar lecciones de economía a Europa, ¿no? Es como una cosa muy absurda, muy ridícula. Ya lo había hecho Cristina en un momento, donde también quiso dar clase de economía a Estados Unidos cuando Estados Unidos en el 2008, 2009 tuvo aquella crisis económica y también habló del efecto jazz, ¿no? De la situación que estaba viviendo Estados Unidos. Y ahora el presidente también habló y pidió esto de cambiar el sistema financiero como si Argentina estuviera en condiciones de decirle a alguien cómo manejar la economía después de los fracasos que viene teniendo desde hace más de 20 años con su propia economía. Con cosas muy simples, porque Argentina no es que sus problemas no son problemas que, bueno, nadie entiende muy bien qué pasa. No, tiene problemas muy sencillos, gasta más de lo que recauda y tiene una inflación galopante desde hace tantos años que no ha sabido resolver. Con lo cual, por eso mencionaba recién esto del mensaje interno. Da la sensación de que el presidente lo dijo más para que lo leamos acá en la Argentina, que para alguien le dé bolilla en Europa, ¿no? ¿Quién va a escuchar un planteo de este tipo? Bueno, más allá de los encuentros que va a tener en los próximos días Alberto Fernández, que son importantes o positivos para la Argentina, siempre es bueno que un presidente salga de la Argentina y recorre al mundo, se encuentre con líderes mundiales como lo va a hacer Alberto Fernández. Es importante también el encuentro con el Papa Francisco. Es básicamente fundamental mostrar que no estamos aislados, ¿no? Y que no queremos vivir aislados, que ese siempre es un riesgo para los países que terminan en dictaduras, ¿no? Como, no sé, como Venezuela puede ser, o como Cuba. O sea que es bueno que el presidente se relacione con países democráticos del mundo. Y clave, es una buena lectura hacer y celebrar que el presidente haya decidido hacer un viaje a países democráticos, ¿no? Peor sería que estuviera viajando a Venezuela, ¿no? En este momento, como muchos del frente de todos quisieran.